GCF Aprende Libre Curso de Word 2013 Cómo insertar una imagen o un video en Word 2013 Word 2013 también te permite insertar imágenes en tus documentos. Veamos. Ubica el punto de inserción en el lugar donde deseas poner la imagen dentro del documento. Ahora selecciona la pestaña Insertar y haz clic en el comando Imágenes. Verás que se abre el explorador de archivos de Windows para que busques la imagen que deseas poner en tu documento. En este caso, se hará clic en la opción Escritorio que se encuentra en el panel izquierdo y se elegirá el archivo Imagen 01. Finalmente, solo tienes que hacer clic en el botón Insertar. Verás que la imagen elegida aparece en el lugar donde ubicaste el punto de inserción. Para modificar el tamaño de la imagen, ubica el cursor en una de las esquinas de la imagen y con el clic izquierdo sostenido, arrastralo hacia el centro de la imagen para hacerla más pequeña. Para cambiar la posición de la imagen en el documento, seleccionala. Verás que en la cinta de opciones se abre la pestaña Herramientas de imagen. Allí, haz clic en el comando Posición. Aparecerá un menú en el que podrás elegir cómo quieres acompañar la imagen. Para este ejemplo, se usará la opción Lado superior izquierdo del texto. Imágenes en línea Si la imagen que deseas insertar no está guardada en el computador, podemos usar una imagen de Internet. Para ello, ubícate en la pestaña Insertar y haz clic en el comando Imágenes en línea. Verás que se abre un cuadro de diálogo. En la barra de búsqueda de imágenes de Bing, escribe una palabra clave relacionada con el tipo de imagen que deseas insertar. En este caso, se usarán las palabras Memoria RAM. Al presionar la tecla Enter, aparecerán los resultados de la búsqueda. Ahora selecciona la imagen que deseas usar y haz clic sobre el botón Insertar. La imagen aparecerá en el documento y desde allí podrás editarla. Video en línea Word también te permite insertar y ver videos en Internet, sin necesidad de salirte del documento. La única condición es que debes estar conectado a la red. Para hacerlo, ubícate en la pestaña Insertar y haz clic en el comando Video en línea. Verás que se abre un cuadro de diálogo donde podrás buscar el video de Bing o en YouTube. Ahora escribe las palabras clave relacionadas con el tema del video que estás buscando y presiona la tecla Enter. Cuando aparezcan los resultados de búsqueda, elige el video que deseas usar y haz clic en el botón Insertar. ¡Listo! El video aparecerá en el documento. Word te ofrece todas las herramientas para crear documentos llamativos e interesantes. ¡Llegó tu turno de intentarlo! GCF Aprende Libre Creando oportunidades para una vida mejor ¡Lo of